Bienvenidos a un nuevo episodio del Café de Aventura Gráfica. Para el menú de hoy tenemos el nuevo proyecto de los creadores de Agony, algunas consideraciones sobre la reciente beta antes del lanzamiento de Fallout 76, los futuros juegos de los desarrolladores de Conan Exiles. Pero antes, démosle un vistazo a este hermoso juego de plataformas 2D llamado Gris a lanzarse el 13 de diciembre en PC y Nintendo Switch. El estilo visual del título es hipnóticamente refinado y bien animado, mezcla la estética vectorial más simple con toques de acuarela en sus texturas y fondos. La historia del juego nos llevará a controlar a una chica llamada Gris a través de un viaje por su mundo interior para lidiar con experiencias dolorosas en su vida. El color del vestido nos permitirá usar nuevas habilidades en el gameplay y así acceder a diferentes áreas del escenario. Se describe a Gris como un juego sereno y evocativo, libre de frustraciones. El juego no incluye mecánicas de combate, el avance se consigue a través de resolver puzles que lucen bastante sencillos. También sabemos que habrá algún tipo de jefes, pero se combatirán también usando las mecánicas de puzles o encontrando la ruta correcta para salir de la situación. Imagino que podría tratarse de una experiencia parecida al fantástico Journey de 2012, y al igual que en este título legendario, Gris tiene una banda sonora intoxicantemente agradable. Este es el primer juego desarrollado por el estudio español independiente Nómada Studio de Barcelona, un conglomerado de profesionales que han trabajado previamente en proyectos de Ubisoft y Square Enix. El exquisito apartado visual está definido por el estilo de Conrad Rosette, un artista español que también es el director de arte del juego. El tono y arte del título ha llamado mucho la atención. Incluso antes del lanzamiento ya tiene seguidores muy entusiastas que realizan fan art sobre su personaje principal. Eso es buena señal. Pasamos de la belleza estética a lo grotesco, con el anuncio de Paranoid, el nuevo proyecto de MadMind Studios, mismos creadores de Agony, juego que se lanzó en mayo de este año y que no cosechó buenas reviews debido a su frustrante gameplay y problemas en la presentación, pero no dejó indiferente a nadie por su retorcida y sexualizada representación del infierno. El anuncio de Paranoid, el nuevo título, se hizo a través de este concepto de gameplay. Es decir que no es gameplay real, sino una especie de maqueta de lo que los desarrolladores pretenden entregar. Según la información oficial, Paranoid se define como un survival horror para un jugador que ya lleva algún tiempo en proceso de producción, y apostará por una historia psicológica y gameplay brutal basado en el abuso de drogas, y la poca distinción entre alucinaciones y la realidad. Como vemos en el concepto, la gráfica luce fantástica, pero la animación me sigue pareciendo tan tosca como en Agony. Esperemos que sea porque está aún en pleno desarrollo y no han pulido los movimientos de los personajes. La historia nos pondrá bajo la piel de Patrick Kalman, un hombre en sus treintas que en extrañas circunstancias experimentó en su juventud la pérdida de toda su familia. Sus padres murieron violentamente y su hermana desapareció. El trauma de estas pérdidas lo lleva a una vida de confinamiento en su departamento, que se transforma prácticamente en una prisión. 13 años más tarde nuestro personaje recibe una misteriosa llamada de su hermana, anunciando que regresará. Esto lo obliga a abandonar su vida de autorreclusión para buscar respuestas, exponiéndolo a terribles experiencias que lo llevarán al borde de la locura. Como podemos ver, la atmósfera parece mucho mejor lograda que en Agony. Aquellos escenarios urbanos y decadentes me recuerdan un poco a Condemned o a Observer. Las criaturas que se dejan ver también lucen interesantes. El trabajo de diseño conceptual de estos desarrolladores ha sido hasta ahora bastante llamativo y consistente. Los problemas de Agony tuvieron que ver con la parte técnica y de gameplay, no con el concepto y la estética. El título sería lanzado para PC en una fecha no anunciada aún, tendrá al menos tres finales diferentes y se ayudará en el relato con secuencias cinemáticas. Eso es todo lo que sabemos hasta el momento. Hace algunos meses, este pequeño estudio formado por un puñado de artistas presentaba problemas financieros. Sin embargo, a finales de octubre se lanzó su previamente cancelado proyecto autopublicado llamado Agony Unrated, que consiste en una especie de edición del director del Agony original, pero sin censura, mejoras gráficas y con la adición de ideas recogidas de las opiniones de los jugadores. Recordemos que Agony sufrió recortes de contenido para evitar la calificación sólo para adultos, y poder así ser lanzado en múltiples plataformas. Los elementos más controversiales del título eran sin duda los actos de sexo demoníaco, escenas de violación, infanticidio y las físicas en el trasero de las sucubos. Ahora todo ha cambiado, Mad Mind Studio publica sus propios juegos, tiene completo control creativo sobre sus lanzamientos, y como podemos ver pretende seguir en la línea de Agony, danzando en la línea entre lo retorcido, extremo y lo controvertido, elementos que sin duda pusieron el nombre del estudio en el mapa. Esperemos ver que Paranoid se convierte en un juego tangible y provocativo, pero más importante aún, con la calidad suficiente para ser disfrutado tanto por el desquiciado concepto que ofrece, como desde el punto de vista de las mecánicas de juego. En otro tema, esta semana se lanza Fallout 76, el concepto que viene a satisfacer aquel deseo que muchos expresaron durante años. Sería genial poder jugar Fallout con amigos. El título ha estado en beta cerrada durante días, y las opiniones son bastante variadas. Veremos algunas observaciones que han hecho múltiples sitios para hacernos una idea de qué esperar de este título. Lo primero que nos llama la atención, aparte de lo colorido que se ve este mundo devastado, es que visualmente se siente antiguo, por el uso del motor gráfico que Bethesda se niega a abandonar. Por ejemplo, pese a ciertas instancias de iluminación volumétrica, la iluminación en general sigue siendo anticuada. La tasa de fotogramas, al menos en la beta, ha sido reportada de todos los colores, desde excelente y suave, regular en consolas, y hasta pésima en computadoras consideradas de alto desempeño. Hay de todo, y esto pese a que se trata de gráficos algo anticuados para estos tiempos. Algunos usuarios comparan el nivel de optimización de la beta con los juegos Early Access. Las animaciones de los personajes son en ocasiones extrañas, y el gameplay de disparos y el nuevo uso del sistema BATS no se ha adaptado bien desde lo que era un RPG a un juego de supervivencia en línea de disparos. Pese a que Bethesda lo ha forzado un poco. Podemos entender que los desarrolladores estén en un periodo de experimentación con este título, y pese a que Fallout 76 tiene potencial para ser muy divertido, y quienes han probado la beta dicen que la exploración es por lejos lo mejor del título, el precio completo de 60 dólares lo hace difícil de digerir para un juego de supervivencia en línea que intenta exprimir hasta la última gota de un motor gráfico anticuado, con tantos detalles que pueden arruinar la experiencia. Para quienes no lo sepan aún, Fallout 76 es estrictamente en línea. Si bien se espera que se puedan crear servidores privados para jugarlo con amigos y reglas propias, el título es 100% online, lo que muchos esperan que atraiga nuevos jugadores a la franquicia. Por supuesto uno lo puede jugar por su cuenta, ignorando la parte en línea, pero encontrarse con otros usuarios que nos saquen de la inmersión con sus chillidos y sus rarezas, es una certeza. Después de todo varios usuarios suelen rondar las áreas donde suceden los quests, eso es típico de los juegos en línea. Además la historia tampoco se siente como el tipo de títulos a los que uno asociaría el nombre Fallout. El juego se vale del relato ambiental y textos, robots y computadoras nos darán misiones bastante simples como ir a tal o cual lugar, encontrar tal o cual cosa, y escuchar algún holotech dejado atrás por alguien que murió o leer una crónica en texto. Y finalmente obtener recompensa. Ese es el ciclo de quests de Fallout 76. Nos mandarán a hablar con tal persona, pero sabemos que no hay NPCs en el juego, así que de antemano sabemos que esta persona estará muerta y que solo encontraremos una carta o un audiolog, y así transcurre la mayoría de las misiones. Sé que Tesla pretende que los usuarios llenen el espacio de los NPCs cumpliendo diferentes roles, pero con gente real no funciona así, y a lo largo del título empezaremos a perder la noción del relato principal y la tensión dramática de las historias de Fallout 76, sobre todo si estás escuchando un log o leyendo en un terminal, y de pronto empiezas a escuchar que un usuario anda por los alrededores y enemigos empiezan a hacer spawn para atacarlo. Si bien lo que hemos visto es supuestamente la beta, cuando estuvo disponible ya estábamos increíblemente cerca del lanzamiento, lo que hace que muchos pensemos que los problemas técnicos, de balance y gameplay no se podrán resolver así de rápido. Mucha gente está haciendo apuestas al nivel de qué tan desastroso será el lanzamiento. Sin embargo, los medios que tuvieron acceso a probar el juego incluso antes de la beta dijeron que la tasa de fotogramas era peor antes, así que el título ha mostrado mejor hace poco tiempo. Sin embargo, también hay medios que han dicho que en la beta aparecieron nuevos problemas, así que lo que la mayoría de los jugadores siente por este título es incertidumbre. Bethesda por su parte está cometiendo el error de promocionar los glitches y bugs del juego como algo gracioso, como si parte de la comedia del juego estuviese relacionado con los problemas técnicos del título. Como meme funciona, pero los desarrolladores no deberían jactarse de que sus juegos contienen al padre de todos los glitches, un error en la beta en PC que simplemente borraba el juego por completo. Eso es inédito. Esperemos que el lanzamiento no sea tan malo como pensamos, habrá que estar atentos. Personalmente dejé de prestarle atención al proyecto cuando supe que no se podía jugar offline y al ver que reutilizaba demasiadas cosas de Fallout 4, un título que jugué hasta el cansancio. Pero debemos juzgar a 76 por lo que es, y no por lo que nos hubiese gustado que fuera. Y quienes lo han probado dicen que no es sobresaliente, pero llega a ser divertido. Las criaturas nuevas que agregaron las encontré geniales. El sistema de progresión y niveles en base a cartas también es bien interesante, con habilidades bastante útiles. Volver a vivir esa increíble sensación de exploración, la construcción de asentamientos, para quienes lo disfrutaron en Fallout 4, son de las cosas que más llaman la atención de este título. Además, considerando que Bethesda pretende que Fallout 76 sea un live service, es posible que esté constantemente subiendo desafíos semanales. Dependiendo de qué tan interesantes sean las recompensas, es la cantidad de usuarios que lo estarán jugando regularmente. Quienes han participado en la beta dicen que el PvP es divertido. Luego que llegamos a nivel 5 con nuestro personaje, seremos capaces de enfrentarnos a otros jugadores. El daño que hagamos a estos usuarios será marginal a menos que ellos respondan el fuego. Ahí el sistema asume que ambos jugadores tienen la intención de enfrentarse, y el PvP puede comenzar. De esa forma se supone que se evita que nos anden matando a cada rato si es que no nos interesa hacer PvP. Si matamos a un jugador que no enganchó en PvP con nosotros, el sistema pondrá precio a nuestras cabezas. Dejaremos de ver a los demás usuarios en el mapa, pero todos sabrán dónde estamos nosotros. Mi recomendación personal para quienes estén entusiasmados con 76 es que esperen algunos días antes de comprarlo. Lean las reviews que salgan al momento del lanzamiento. Fíjense que el título no sea un desastre. Vean si lo que ofrece finalmente vale los 60 dólares. Quién sabe, quizás como muchos juegos en línea pasen meses antes de que el título se vuelva realmente atractivo, o bien tendrá más sentido jugarlo si tienes un grupo de amigos y puedes usar servidores privados. Lo que debemos tener muy claro es que como experiencia para un jugador, el juego tiene poco para ofrecer, sobre todo si consideramos el precio. Si costara 30 o 20 dólares, otra sería mi opinión. Recordemos que luego del lanzamiento vendrán las microtransacciones, así que 60 dólares es el precio de entrada solamente. Además, si ustedes buscan ir tras la historia del juego y los mitos, aparte de los relatos de las criaturas nuevas, el lore de Fallout 76 está armado a conveniencia, torciéndole lo más posible el brazo a la historia de la saga, en pos de tener facciones que en rigor no deberían estar en ese lugar y en ese momento. Para terminar con esto, esperemos que este sea el último juego de Bethesda Game Studios que utilice esta iteración del Creation Engine. Quienes se sienten decepcionados por este proyecto y decían saltárselo, recuerden que en junio de 2019 saldrá Rage 2 y que en un futuro no muy lejano sabremos algo de Starfield, un IP completamente nuevo, un RPG de ciencia ficción completamente para un jugador, y bastante más adelante tendremos The Elder Scrolls 6. Así que a no perder las esperanzas de que Bethesda nos pueda brindar de verdad una nueva experiencia que sea hito en los videojuegos como lo hizo con Skyrim. Si mientras tanto están buscando un excelente juego post apocalíptico para un jugador, con un tono más serio y sin usuarios que nos saquen de la inmersión, la mejor alternativa que sale muy pronto es Metro Exodus. Y hablando de Metro Exodus, un pequeño paréntesis. El sábado se anunció una nueva edición especial, se llama la edición de coleccionista espartano que sólo se está vendiendo a través del sitio oficial. Dicha edición viene en un envase metálico con forma de contenedor de material radioactivo, e incluye una estatuilla de resina de unos 26 centímetros donde vemos a Artyom siendo hostigado por un vigilante, escena que aparecía en el primer tráiler. La estatuilla está numerada pues es una edición limitada de 4.000 unidades. También viene con el dog tag y parches de la orden de los espartanos, además de un set de postales de las que Artyom colecciona, incluida la de la estatua de la libertad, que le obsequió Hunter al inicio de Metro 2033. Además de eso, el comprador puede ordenar que incluya dentro la edición Aurora del juego, que incluye el librillo de arte, el pase de temporada para los futuros DLCs y un envase metálico para el juego. Si bien es una edición súper interesante para los fans, el precio es una tremenda barrera. Cuesta 150 dólares sin la edición Aurora, y 235 al incluir esta última. Creo que puedo sentir cómo suena el contador Geiger al leer estos precios. Pero bueno, yo cumplo con informar las novedades de Metro Exodus, pero muy difícilmente voy a adquirir alguna de estas versiones. Bueno, volviendo al café, y hablando de Fallout 76 y otros juegos solo online donde la gente pedía la opción de jugar en solitario, los desarrolladores de Fancom, creadores de Conan Exiles, durante su video de estados financieros anunciaron que están en la etapa de preproducción de un juego sobre Conan, pero esta vez será para un jugador. Si bien Conan Exiles empezó con mediocres reviews al ser estrenado en Early Access en 2017, y al ser lanzado oficialmente en mayo de este año para PC, Xbox One y PS4, se ha ido ganando el cariño del público gracias a sus expansiones, mejoras en animación de los combates e inclusión de nuevas mecánicas, y ahora cuenta con bastantes usuarios activos. El proyecto de un título para un jugador sobre Conan, como dijimos, está en la etapa de preproducción en las oficinas centrales de los desarrolladores, en Oslo, Noruega, mismo estudio que realizó Conan Exiles. Su temprana etapa nos indica que pasará al menos un año antes de saber más de este juego, de lo que sí nos hemos enterado es que controlaríamos al mismísimo Conan el Bárbaro. Me pregunto si la historia del juego se tratará sobre los relatos originales o tendrá algún guión completamente diferente. Este guerrero es uno de los personajes más icónicos de la fantasía estadounidense del siglo XX. Fue creado por el escritor Robert Howard en los años 30, formó parte de famosas publicaciones pulp llamadas Weird Tales, que alojó relatos que saltarían a la fama como numerosos cuentos de H.P. Lovecraft y Clark Aston Smith. Conan de Cimeria son historias de espadas y hechicería, no confundir con la fantasía épica o alta fantasía, cuyo mayor exponente es el Señor de los Anillos de Tolkien. Estos relatos generosos en violencia y desnudos han sido ilustrados por pesos pesados como el inigualable Frank Frasetta, Mark Schultz, Gary Gianni y Gregory Manches. Además ha tenido algunas adaptaciones al cine y televisión, la más memorable fue la encarnación de Schwarzenegger en la película de 1982. Pese a lo que mucha gente pensaría inicialmente, las historias originales son bastante adultas, no sólo por la violencia o el sexismo, sino por los argumentos. Si bien uno podría esperar que los personajes como Conan fueran unos guerreros descerebrados, la primera vez que se conoce a Conan el Bárbaro en los cuentos originales, este personaje ya ronda los 40 años y está a punto de convertirse en el regente de una de las más grandes ciudades de estos relatos. Así que hay mucho de intrigas políticas, estrategias de supervivencia, gobierno y los conflictos del mundo civilizado siendo aplastado por los bárbaros. No se trata sólo de guerreros embriagándose con prostitutas luego de arrasar una aldea y haber decapitado a sus habitantes. Una de mis representaciones favoritas de Conan de Cimeria es la del artista Mark Schultz. Lo retrata como un personaje maduro y lo describe de la siguiente manera. Como preparativo, antes de hacer las ilustraciones, trabajé muy duro para conseguir dibujar un rostro que se sintiera correcto. Quería poner énfasis en la presencia de Mando, en lugar del gruñente salvaje que se acostumbra a ver. Alguien que pudiera matar sin pestañear, pero que tras eso está pensando en un objetivo superior. Eso es lo que me quedó de las descripciones de Robert Howard. Realmente espero que Fancom haga algo interesante con la historia del anunciado título para un jugador. Los desarrolladores ya tienen un historial con esta franquicia, pero esta no termina aquí. Hay rumores de que Fancom, en alianza con Petroglyph Games, estarían preparando otro juego relacionado con Conan el Bárbaro, esta vez exclusivo para PC a ser lanzado en 2019. Además, Fancom tiene un proyecto misterioso a medio camino, que sería un multijugador de disparos, para PC, Xbox One y PS4. Además de otro proyecto que está recién en la etapa de conceptualización, que sería de mundo abierto y también sería lanzado para estas tres plataformas. Así que habrá que estar atento a los anuncios de esta compañía, puesto que aquellos antiguos relatos de fantasía del siglo XX ofrecen posibilidades infinitas para ser adaptadas a los videojuegos. Para terminar, comentarles que Red Dead Redemption 2 ha vendido 17 millones de copias a nivel mundial, superando por mucho las ventas del Redemption original en tan solo un mes. ¿Quién ganará la marca de superventas del año? Red Dead Redemption 2 o Call of Duty Black Ops 4. A finales de noviembre se lanzará la beta de la versión en línea de Redemption. Será una beta abierta, pero no han dado más información a la prensa. También han mantenido silencio sobre una eventual versión para PC. Algunos apuestan que dentro de 9 o 12 meses podría existir dicho port. Lo otro que no sabemos es si existirán DLCs para la campaña. En el juego original salió una excelente expansión llamada Undead Nightmare, que con un tono de película antigua contaba la historia de una infección de zombies en este juego protagonizado por John Marston. Pese al carácter de humor negro de las hilarantes historias que sucedían en la expansión, el gameplay contra los zombies era bastante divertido. Quizás podría decir que es uno de los mejores juegos con zombies que he jugado en años recientes, y no he jugado pocos. Mientras jugábamos Redemption 2, con mi hermano nos preguntábamos qué clase de expansión lanzarían los de Rockstar. ¿Será algo completamente acorde al carácter del juego base? ¿Quizás poder jugar con otros personajes? ¿O será algo completamente extraño, como lo fue el Undead Nightmare? Tal vez siguiendo con el estilo de las películas antiguas, quizás algo de cowboys vs alienígenas, o tal vez vaqueros contra dinosaurios. En un ejercicio de pura imaginación se me ocurre algo como el Valle de Wanji, una increíble película del año 69 donde vaqueros que buscaban atracciones para un circo se tropiezan con un valle perdido habitada por criaturas prehistóricas. Recuerdo que de niño esta era una de mis películas favoritas, con esos asombrosos efectos especiales realizados por el maestro de la animación stop motion, Ray Harryhausen. Uno cuando crío alucinaba con estos efectos especiales. Imagínense lo que sintieron un montón de niños cuando el año 93 vimos por primera vez Parque Jurásico. Probablemente nuestra reacción fue muy parecida a la del Dr. Grant. Ver por primera vez algo que lucía, sonaba y se movía como un animal real. Una experiencia tan perfecta que no ha sido superada ni siquiera por las películas recientes. En fin, imaginando a Wanji apareciendo entre los cañones de Red Dead Redemption 2 concluye el café de hoy. Para más contenidos de videojuegos y otras cosas sigan en la sintonía de Aventura Gráfica. Gracias por su apoyo y participación. Tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo vídeo.